¿Cómo se puede hacer la prestación? Por esto que nos concentramos y que invitamos a todas las personas que han solicitado ingreso mínimo vital desde que se ha abierto el plazo de apertura a que pongan una queja en el Ararteco, en el Defensor del Pueblo y expongan su caso porque no es lícito que a día de hoy con las situaciones que tenemos en Euskal Herria estemos todavía, la Envides esté comportando de esta manera con nosotros.